Yo no sabía que había otra vía Solo creía en la vida que vivía Yo no sabía que había otra vía Solo creía en la vida que vivía Estuve distraído, atrapado en mi mundo Haciendo cosas que tal vez no debía hacerlo Sin poder entender para qué yo vivía Sin poder saber qué es lo que hacía con mi vida Hasta que tú llegaste y a mí me dijiste Deja todo lo que tú haces, déjalo a un lado Deja la red, deja la barca y solo sígueme Deja la red, deja la barca y solo sígueme Previa, previa